que ya lo más importante lo más importante de este tipo de eventos con tantas estrellas yo siempre he dicho lo más importante es dejar el ego a un lado yo estoy asistiendo a este evento desde 2006 y tuve la oportunidad de ser regular en el 2013 nunca le dije que no a la patria yo sabía en la situación que estaba metido sin embargo siempre estaba ahí apoyando como lo dijimos este año yo voy para allá a tarea guatero no me importa si me meten a jugar yo voy a estar ahí el día que me meten a jugar voy a tratar de dar el 100% el día que no me meten a jugar voy a dar el 120% en el dogado apoyando a los muchachos que están jugando nada positivo siempre que Dios los bendiga a todos y salud hay que cuidarse, jugar duro pero ser inteligente también vamos a llevar esta cosa otra vez, vamos a repetir esto que eso fue algo muy bonito y como dijo Cano, hagan la vuelta para ir un día para otro para hacer la caravana así que ustedes saben